Para el capítulo 72 del desafío 2024 vamos a ver el desafío a muerte entre Mappy y Glock que ya están confirmadas y posiblemente entre Arandu que ya es el confirmado y pues Kevin que no pudimos ver cuando Alejo le fue a entregar el chaleco el día de ayer. Lo cierto es que parece que en beta al llegar a Alejo a entregar ese chaleco va a haber una discusión entre Alejo y Darlene pues Alejo va a aprovechar para decirle sus verdades y en el tono que utiliza trata como de encararla y decirle que la palabra de su equipo vale. Se ve como Darlene está un poco más intimidada tratando de explicarle y decirle que de igual manera del equipo de él también se van a ir dos personas importantes. Lo cierto es que esto ha traído muchísimos comentarios en redes sociales pues muchos ya dan por perdido a Arandu del desafío creen que Kevin le va a ganar y es muy triste que un competidor como Arandu salga y todavía sigan competidores o como Hércules o como el mismo Santi que ha sido de lo peorcito que ha aparecido en este desafío. ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién apoyan? ¿Quiénes quieren que sigan? ¿Quiénes quieren que se queden?